los últimos meses estuve haciendo seguimiento en canales como el de alma tv que según las métricas de youtube también consumen muchos de ustedes de una adaptación sumamente libre que el streaming canadiense global hizo del clásico literario inglés robin hood en este caso cambiando género raza y presumiblemente orientación sexual de los personajes originales en pos de una visión más moderna como le dicen bueno la noticia que de hecho alma sacó en un vídeo hace muy poquito es que el director llamado simplemente x por algún motivo se enoja por la muy mala calificación que tuvo la serie puntualmente en el portal y mtv y bueno donde acusa a los críticos de un montón de cosas que ustedes ya saben la de siempre como arma ya sacó un vídeo de esto y es al pedo volver a hablar lo mismo sobre todo porque además su canal mucho más grande que el mío y tiene mucha más llegada me pareció más interesante analizar las críticas y ver qué es lo que dijo la gente entonces pasamos a la página de imdb donde la puntuación es de 1,1 o sea desde que vi el vídeo de alma hasta ahora siguió bajando o sea cada vez le dan peor puntuación quiere decir que más gente va votando y a menos les gusta está interesante que hace una división básicamente el 86 por ciento que son 1,7 mil le dieron 1 un 2 le dieron el 4,6 que son 91 bueno después tenemos un degradé de muy poquitas personas que no importa y después 145 personas le dieron un 10 lo cual es imposible que un producto de este tipo que tiene mucha pinta de hacer del estilo por ejemplo de la roberts estar a ese nivel de producción que no es algo malo o sea es un serie de televisión tampoco podemos esperar que todos toda la vida sea no sé breaking bad pero para una serie media siempre están entre el 7 y el 8 más o menos no nada demasiado loco como para llegar a ese punto un 10 suena más que nada algún tipo de sesgo positivo por parte de los realizadores o por parte de los familiares y amigos de los realizadores o por parte de gente que no conoce a los realizadores pero que en bandera una bandera ideológica y que quiere que este tipo de contenido tenga éxito a pesar de que sea una porquería que no le gusta a nadie pero pone el ideológico sobre la calidad vamos a leer un poco el variante de críticas que hay a ver con qué nos encontramos bueno acá tengo la página también de las reviews todas avisan de spoilers vamos obviamente a traducirlas al español sé que si escuchan algo medio raro sepan entender bueno la primera crítica que me sale es le da un 1 dice que eso el título es horrible y sé quién escribe esta basura este programa es lo más tonto que he visto en mi vida la música es horrible toda la premisa simplemente no tiene sentido robin es un criminal en esto no es una persona que lucha por el pueblo cometen crímenes en este programa traspas intenta robar destruir propiedad policial etcétera sería una comedia más que nada si quieres reírte un poco mira este programa las actuaciones son en el mejor de los casos aceptables no esto tiene sentido simplemente no es así el hecho de que grabarán un vídeo en una propiedad privada y luego se molestaran cuando arrestaron a uno de ellos por conmutarlo es simplemente ridículo que le disparan a la madre tampoco tiene sentido simplemente es estúpido si esto dura más de una temporada algo está mal pasamos a la siguiente titulada tan horrible que no es que es gracioso hay que traducirla una por una veo bueno dale sería el español bueno no le está traduciendo traduce todo menos esta no hay la otra bueno vamos a la siguiente error técnico esto es una vergüenza para nuestro país de una vergüenza a otra los días que el mundo no nos toma en serio ciertamente están llegando a un punto medio de hablar un canadiense imagino todo incluso en describir el programa quiero evitar es una pérdida de tiempo secundaria sin embargo existe un límite mínimo de caracteres si el objetivo era crear algo que la gente pudiera ver para burlarse probablemente hicieron un gran trabajo pero el tiempo lo dirá aprecio que tomó tiempo y esfuerzo hacer esto y que fue de bajo presupuesto pero probablemente nunca debería haber sido así el audio es de baja calidad la escritura es mala la cinematografía es probablemente algo que podría ser lo cual no es bueno la calidad de la cámara es al menos decente y entre la escritura y la actuación tengo la sensación de que incluso una inteligencia artificial puede hacer un mejor trabajo al menos tiene el estrafalario encanto de no comprender la existencia no es que todo el mundo sea terrible todo el tiempo es que los puntos bajos son tan numerosos y previamente que incluso las mejores actuaciones son irrelevantes oye al menos podemos esperar que algún día alguien use clips para hacer un vídeo musical épico pero una buena canción o sátira si todo esto te parece bien ciertamente no voy a detenerte pero probablemente disfrutarás más de este otro programa que te llamó la atención o volver a ver el ataque de los tomates asesinos que es un clásico de culto otra crítica de uno también la compensación fiscal salió mal ok esto claramente nunca estuvo destinado a salir al aire el guión es simplemente horrible absolutamente horrible he visto vídeos para adultos con mejores guiones producción trama y actuación que este jodido igual las axel brown están buenas dentro de todo los personajes escupen sus diálogos y el guión es tan corto que es como si los actores simplemente esperan a que el otro personaje terminara de hablar antes de decir su línea es como un escalón por encima de una obra de teatro escolar pero con un guión peor ok el guión no hace esfuerzo no hace ningún esfuerzo por hacerte creer a ninguno de los personajes el villano principal tiene cualidades más entrañables que cualquiera de los protagonistas lo cual no está mal muchas veces el punto fuerte de una obra es un villano lo dejo ahí para pensar todos los cuales son retratados como delincuentes narcisistas de poca monta para quien fue hecho esto policía gente rica igual malo es todo lo que necesita saber la trama es la parte más terrible de todo todo se siente como si alguien lo hubiera escrito todo en un espacio de media hora mientras consumía sustancias que alteran la mente en serio como llegó esto al aire mucho menos pasó la investigación de la preproducción es una completa basura vergonzosa hasta el punto de que verlo es realmente divertido para reírse de él no de él bueno me encantó la parte del pirata informático que tuvo que piratear un drone por razones de la manera más absurdamente posible bueno en defensa un poco no lo vi digamos el piloto pero generalmente siempre los hackeos se hacen de la forma más irreal siendo por ahí el parámetro que a mí más me lleva la atención que en mi vida real trabajo de soporte técnico el tiempo en que hackean te meten un pedra y carga algo y listo ya está cuando en realidad la transferencia de datos siempre tarda minutos en el mejor de los casos que realmente va a un atraco nocturno todo vestido negro pero con su cara iluminada por un led sino un poco la idea de robin el copiado de batman no quién sale así con los colores tan chillones pero bueno acá pareciera que quieren ir por un lado realista y luego en medio del atraco decís que es hora de probar el drone recién pirateado fue divertido verlo pero no creo que pueda aguantar más debido a la preocupación de que afecte mi bienestar mental dañará tu coeficiente intelectual si intentas pensar en alguna parte de la trama escribir esta reseña me ha causado cierto daño no me burlo porque a mí me pasó como acá andas forever fue la peor experiencia que tuve en el cine al punto de pensar auto de suscribirme de la vida como dice alma voy a ver una más a ver este si me la traduce siempre traduce el de abajo no importa acá está realmente muy muy malo esto es realmente muy malo incluso si supera la mala actuación el mal guión el mal trabajo cámara y la mala producción al final te quedas con una terrible versión de robin hood que ignora la historia principal estas personas son criminales que roban directamente a las empresas para ellos mismos ok o sea ellos son los pobres aquí hay una pequeña lección para ustedes niños dijeron robin hood roba a los ricos y se lo da a los pobres pero eso no es así muy bien robin robó el al gobierno robó impuestos atrasados y los repartió entre los campesinos no asaltó los puestos de vendedores locales quizás si lo etiquetaran como una parodia podrían tener un 2 de 10 en el mejor de los casos bueno vamos a ver si encontramos alguien que le dé más que un 1 1 veo que no yo sigo bajando aunque sea me gustaría bueno acá le dan un 2 a ver alguien que le dé un poco más a ver si encuentro sigo bajando bajo cargar más a ver un 3 un 10 ok este a este quería 10 de 10 ignora a los que odian y mira el episodio 1 donde si global no llega todo el mundo esto solamente debe estar apuntado a los canadienses igual los que peor puntaje le dieron según puede ver acá son los de eeuu que solamente tuvo menos 10 después bueno en canadá está bueno esto que igual está la como el parámetro por país estados unidos le dieron un 1 en canadá le dieron un 3 que igual es un montón el reino unido un 1,1 que es igual a la nota general en australia 1,1 y en suecia un 1 o sea que solamente en canadá es como que que igual es un montón la diferencia o sea eso sigue siendo mucho más los de la que igual este 10 no tiene ningún sentido o sea es claramente algo ideológico compensatorio bueno nos quedamos con este 10 para cerrar el vídeo igual hay varios 10 acá sabes al final termina siendo como una guerra de review bombings esto positivos y negativos ignora a los que odian y mira el episodio 1 a ver a ver a ver el problema se convirtió fácilmente en uno de mis favoritos la historia es interesante la trama es única y el elenco es muy dinámico interesante cada personaje tiene un trasfondo y una historia tan únicos que no se parecen a ningún otro programa que haya visto mi recomendación para cualquiera que quiera ver el programa es que vea el episodio 1 y sabrá exactamente por qué querrá ver el episodio 2 y así sucesivamente puede que a algunas personas no les guste el programa porque aborda problemas muy reales de la sociedad pero eso es parte de porque a mí me encanta este programa es un ejemplo de cómo se ve y suena una historia cuando está escrita por alguien que sabe lo que es vivir un cierto tipo de vida o sea no habla absolutamente de la trama de los personajes de nada para que quito por un bot esto es cuando les digo que la postura es ideológica y nada más bueno voy a leer esto último y es a ver con qué me sale y con esto damos por cerrado el vídeo para que no sea eterno esto es increíble 10 de 10 realmente diferente esta nueva interpretación de robin hood la escritura la escenografía de las escenas de acción y los actores fueron increíbles es una nueva serie que trae un golpe poderoso desde el principio estaba completamente sintonizado el elenco genial y el pequeño john se destaca en el primer episodio bueno por lo menos da un ejemplo que yo más que el de arriba le doy no esperaba que la serie fuera así a la espera del próximo episodio tampoco esperaba que el príncipe john estuviera tan animado es un gran villano que no se hace el malo es simplemente un multimillonario codicioso como el most el episodio da un giro cuando el truco llega y después de eso me enganche pruébalo estoy feliz de haberlo hecho bueno que yo bueno casi bajando 10 10 10 a ver lo auto balance hará bueno básicamente son casi 21 muy divertido ahora me gustaría que me comenten ustedes que piensan de todas esta madre digamos creen que la serie estará buena creen que será un desastre que piensan de la forma que encarar las críticas que tienen razón los que le dan uno creen que los del 10 por nivel algo que nosotros no creen que los dos están equivocados porque matan o tiran laureles cuando por ahí el programa está en la mitad me gustaría leerlos a ustedes y como siempre si estás viendo este vídeo te pido un merecidísimo like y si estás viendo esto y no estás suscrito suscribirte que es gratis y te llegan las últimas novedades de cómics series películas manga anime y videojuegos